¡Suscríbete! Para que se ocupaba y lavaba un caloncito, con eso ahí en la cara agarraba yo un pasito Por lo que me pasó por ella, bailando de calor, y ahora me doy cuenta que se usa mejor ¿No resta? ¿No resta? Bailando de calor, bailando de melón, bailando el que siento vacilo Bailando de calor, me estaba sin calor, bailando de calor, se le cae con razón Bailando de calor, bailando de melón, se le va al que siento vacilo Bailando de calor, bailando de calor, bailando de calor, se le da a su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!